Con su mirada cautiva, es una mujer atractiva y de a poco se activa Con su mirada cautiva, es una mujer atractiva y de a poco se activa Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Vente y motívame con tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Con su mirada cautiva, es una mujer atractiva y de a poco se activa Con su mirada cautiva, es una mujer atractiva y de a poco se activa Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos Yo quiero tener tu cuerpo, pero no perdamos tiempo y vivamos momentos ¡Suscríbete al canal!